Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Un tremendo vaporón No se ha metido esa gente Una cuerda de delincuentes Que no le importa un domino El pueblo ni su destino Pero se acabó el jueguito Porque en menos de un ratico Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Con una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Con una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz El que pide una sanción Nunca es quien la padece Y el pueblo no se merece Tratarlo sin corazón Pero ante la opresión Mi pueblo siempre se crece Y por ahora y para siempre Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Con una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Un bloqueo criminal Nos ha golpeado bien duro Pero de algo estoy seguro No nos podrá derrotar Porque el pueblo decidió Más nunca ser sometido Y escribiendo su destino Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Con una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Con una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Y en el nuevo parlamento Venezuela alza la voz